La cooperativa Chirrepec. Nuestros antepasados han vivido en la comunidad Chirrepec, Cobán, Altaverapaz, desde hace mucho tiempo, dejándonos como legado su sabiduría y pasión por el trabajo duro. A finales del siglo XIX llega a nuestra tierra una familia de alemanes encabezada por Oscar Majusklofer y adquieren una finca en nuestro territorio y comienzan a enseñarnos el proceso de producción de un té negro muy especial, al cual nosotros le nombramos té chirrepeco, pues la plantación original estaba junto a una cueva y en nuestro idioma quechí, chirrepec significa a la orilla de la piedra. Un poco antes de la Segunda Guerra Mundial, los alemanes emigraron y dejaron la finca en manos del gobierno, el cual nombró administradores que trabajaron poco tiempo y con poco interés. Un grupo de productores de té inician un proceso de capacitación y motivación hacia una visión de organizarse en cooperativa, apoyados por entidades del gobierno. Nace la cooperativa. Después del proceso de capacitación, este grupo, conformado por 83 productores, deciden organizarse en cooperativa agrícola integral chirrepec, responsabilidad limitada. Pero en ese periodo de 1968 a 1982, los productores vivieron una crisis de pobreza por falta de mercado del producto, reflejada en las escasas ventas. Durante este periodo, la organización tuvo influencias del gobierno. Desarrollo de la cooperativa. En 1990, la Junta logra hacer realidad sus primeros objetivos, como la apertura de mercado del té en la zona sur-occidente del país. Por la forma sencilla, humilde y transparente en que se desempeñaba la cooperativa, organizaciones como AID, FEDECOVERA, SOCODEBI, entre otras, se suman para fortalecer la gestión administrativa e implementación de diferentes capacidades a los directivos y productores de té. Nuestra organización. Actualmente, la cooperativa chirrepec responsabilidad limitada está conformada por una asamblea general de 415 asociados, 154 mujeres y 261 hombres, y más de 250 familias constituidas de la siguiente forma. Consejo de Administración, formado por 5 personas. Comisión de Vigilancia, que fiscaliza todas las áreas de trabajo. Comité Agrícola, que controla y supervisa estrictamente la producción de té, y un encargado de beneficio que cumple las funciones de un gerente de producción. Comisión de Vigilancia, que fiscaliza todas las áreas de trabajo. Comisión de Vigilancia, que fiscaliza todas las áreas de trabajo. Nuestros asociados pertenecen a la cultura maya quexí, y a lo largo del tiempo han conservado el idioma y las costumbres de nuestros antepasados, pero también participan en diferentes capacitaciones y talleres para mejorar constantemente los procesos productivos. En la organización trabajamos con total transparencia y no hay discriminación de raza, religión o género. Practicamos y cuidamos los principios cooperativos, como lo son la igualdad de derechos y oportunidades. Empleamos controles estrictos para demostrar la forma ordenada en que manejamos las cuentas financieras. Hacemos énfasis especial a la equidad de género. Las mujeres asociadas están especializadas en la cosecha del té y participan en el Comité de Crédito y el Comité de Mujeres. Cuentan con voz y voto en las asambleas y reuniones. En relación al cuidado del medio ambiente, hemos adoptado un enfoque sustentable para la agricultura basados en un sistema de producción responsable. En el ámbito de la proyección social, nuestra responsabilidad social empresarial va encaminada al apoyo a la educación y al deporte, ya que consideramos son fundamentales en el desarrollo de capacidades intelectuales, morales y físicas de las personas para una buena convivencia en la sociedad a la que pertenecen y se interrelacionan. Gracias a la cooperativa por apoyar el atletismo. En la cooperativa Chirrepec aprendimos a cultivar el té a partir de los conocimientos transmitidos por los alemanes y agregándoles la sabiduría que obtuvimos como el legado de nuestros antepasados Kexin. Desde la siembra, el corte y el secado, nuestros padres y abuelos esmeraron para que el producto cosechado fuera lo mejor posible. Este es el origen de nuestro té, que cumple con estándares de calidad y certificaciones internacionales que lo acreditan como un té de calidad. Por eso, en cada taza de té Chirrepeco que usted degusta, hay una historia y un gran lección. Este es el legado de la cultura maya Kexin. ¡Suscríbete al canal!